Versos y canciones de Panamá, un espacio para resaltar el fulgor de nuestro país Y comienza el grande, grande, grande de la provincia de Los Altos, Miguelito Rivera Eso mismo, eso mismo Qué bien, qué bien Y comienza el grande, grande de la provincia de Los Altos A mi cara tú miraste Y yo sé que me escuchaste Me gustaste de verdad Tu gesto de honestidad Fue el que me hizo pensar Así en tu modo de andar Que eras un ser inocente Quizás no existía en tu mente Lo que es la dicha de amar Habla guitarra La 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 Yo me voy Me voy mañana Mañana cuando amanezca Me nace del corazón Me nace del corazón Tererte aunque no me quieras Que tú seas Que tú seas mi compañera Es mi más grande ilusión Pudiera tener el don De convivir junto a ti Pues soy consciente Pues soy consciente Que sí Te adoro Aunque no me quieras Y que yo quiero de veras Que seas solo para mí Y que yo quiero de veras Contigo hay fraternidad Contigo hay alegría Hay amor Hay armonía Todo eso es felicidad Tu gran personalidad Tu gesto y tu devoción Sabes Tú tienes el don De enamorar a los niños Te has ganado Te has ganado mi cariño Y también mi corazón Te has ganado mi cariño Te has ganado mi cariño La, 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 la Eres luz de mi poesía, fuente de mi inspiración. Que tus lindos ojos son los que al mirarlos me inspiro. Y cada vez que te miro, siento un deseo infinito. Y es que yo te necesito, más que el aire te respiro. Entre tropiezo y tropiezo, estoy soñando despierto. Y quiero agarrar tu cuerpo, para cubrirlo de mesa. Te amo y te lo confieso que contigo yo cumplí. Ahora, te pregunto a ti, ¿qué es lo que sientes por dentro? ¿Cuáles son tus sentimientos referentes hacia mí? ¡Gracias! 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 La, 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 la... Me nace del corazón Quererte cada día más Y aún sabiendo que estás Odiándome sin razón Dame justificación Para tu odio y rencor No seas así por favor Dame esquina para amarme Que no quieres regalarme Ni una dosis de tu amor Dame esquina Y el menudo que se vaya pa'l carajo Señoras y señores Tienen esperado por todos ustedes Por Panamá y los parameños Al estilo de Panamá Miguelito y Moyo Picao, 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 picao De Panamá ¡Esposo! 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 Música Versos y canciones de Panamá Música En mi mente yo sostengo El verso puro y bonito Tú eres muy exquisito Al son de la mejorana Pero tú tendrás más fama Cuando muera Miguelito Música Y Miguelito Rivera Se va a morir ahora mismo Música Yo así canto con realismo Desde chiquitito así Yo por lo mismo aprendí En todas las cantaderas Vamos a probar Rivera ¿Quién es el que manda aquí? Estamos en la cantadera Estamos en la cantadera En el duro frenesí Pero el que manda aquí Se llama Miguel Rivera En esta gran cantadera Eso digo suavecito Y yo nunca te repito Yo soy de esa mala grande Este cholo se hace grande Cuando muera Miguelito Música Soy rapido con dulciete Soy rapido con dulceete Se los dice el calogreño Usted manda a los santeños Pero yo lo mando a usted Música Yo me he calmado la sed Yo me he calmado la sed Cuando versos aprendí Por eso he venido así A improvisar Mejor anda Cantando de fama a fama ¿Quién es el que manda aquí? Música Yo no mando a los santeños Yo no mando a los santeños Espero que me comprendan Y cuando ande a su larrienda Mando al cholo calogreño Música En el pueblo panameño Él se arregla el sombrerito Y que este verso no mito Teniendo fama y renombre El cholo se hace más hombre Cuando muera Miguelito Versos y canciones de Panamá Tú hablas mucho de hombre Tú hablas mucho de hombre Vamos a ver si lo serás Yo creo Rivera que estás Enamorado de tu nombre Música Yo soy gozo de renombre Yo soy gozo de renombre Por eso lo digo así Cantando con tenesí Son cholo que sabe mucho Anda prueba mi aguilucho ¿Quién es el que manda a ti? Música El águila no revela El águila no revela Cantando voy por encima Y me has cantado una rima Más viejita que mi abuela Música Un tamborito se cuela O mejor dicho que cito Ese bello Tan bonito Que ahora ha venido solo Tú dejas de ser macholo Cuando muera Miguelito Música 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 Música